Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una lucha y canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi la noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Caminaré, acariciar a mi amor, por las calles sin rumbo Escudiré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco ¡Gracias!